En la rendición de cuentas de la Superintendencia de Comunicación del año 2018, se informó que 12 procesos serán archivados. De esos cuatro procesos que contienen algún tipo de sanción, hay que aclarar que fueron establecidos en el periodo enero-julio del 2018, es decir, antes de esta nueva administración. También hay que reflejar que esos 12 procesos que están en trámite van a ser extinguidos, van a ser archivados por efecto de la transitoria de la reforma a la ley de comunicación, con lo que también la actividad sancionatoria de la Superintendencia se terminaría con ese cierre de los procesos que aún están en trámite.